Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bueno, voy a hacer una observación y una aclaración respecto a un video que grabé ayer El video se llama Una historia jamás contada Y el video lo inicié contando la historia irreal y ficticia de dos personajes Uno era Enrique VIII y el otro era Martín Lutero Y lo hice de manera de sarcasmo porque lo que inicié contando es irreal, no es cierto, no es histórico Aunque los personajes sí son históricos Por eso el video se llama La historia jamás contada ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración y esta observación? Bueno, porque en algunos comentarios parece ser que las personas pensaron que efectivamente así es lo que narré ahí sobre Martín Lutero y Enrique VIII Efectivamente así fue Otros pensaron que Que efectivamente yo estoy mal en mi historia porque saben perfectamente que ni Martín Lutero ni Enrique VIII experimentaron o vivieron o pasaron lo que yo conté allí en este video El video lo que quería en suma o en sí era mostrar cómo se puede iniciar toda una leyenda negra o rosa según nos convenga y cómo al desconocer la historia pues uno llega a creer De hecho por ahí una dama me escribió que que sus hijos le dijeron no mamá ese video de ese padre está equivocado porque en la escuela nos enseñaron que Enrique VIII formó su iglesia anglicana fue a raíz de que el papa no le concedió el divorcio lo que es la realidad lo que fue la cuestión histórica como tal Entonces pues yo les a través de este video y le contesté a esta respetada dama esta respetada señora que no que el video fue hecho fue precisamente para mostrar cómo al no conocer la historia la podemos creer y cómo diciendo una mentira si se repite varias veces pues se crea una leyenda negra y entonces ahí sí paso a un caso histórico ¿no? que 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 se ha generado se ha generalizado y es la leyenda negra de la conquista entonces por eso el video creo que es necesario que nosotros analicemos muy bien la historia conozcamos muy bien nuestra religión nuestra fe y estar bastante enterados sobre lo que ha sido la conquista lo que fue la conquista y cómo aquí nuestros indígenas nuestros aborígenes hace 500 años pues no son lo que nos quieren mostrar algunos de eso le trataba el video con todo pues los invito a que lean una buena biografía de Enrique VIII una buena biografía de Martín Lutero y se acerquen a libros de historia serios que nos narren debidamente y sin ningún tipo de dudas cómo fue la etapa de la conquista y la evangelización aquí en este nuevo mundo de América y hablando con el padre Raúl Sánchez que se acerquen